En esta vida Déjenme riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Tengo un hogar Tengo un hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Tengo un hogar Tengo un hogar Tengo un hogar Más allá del sol Más allá del sol El linaje humano Puede impartirle Ven a salvación Y una bella casa, hecha por su mano, me voy a preparar a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo logrado darte más, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo logrado darte más allá del sol.